Mi nombre es Jonathan José Jiménez Panamá, soy de la ciudad de Cuenca, pero actualmente vivo en Macas. Trabajo en el ECO 911, estoy casado desde hace 3 años, no tengo hijos, pero sí 2 perros. Al momento tengo 27 años, estoy estudiando tercer ciclo de la carrera de Economía, tengo algunos pasatiempos, pero los más importantes son los autos y leer sobre la actualidad económica mundial. Tengo muchos proyectos a mediano y largo plazo, porque siempre es bueno ponerse metas cercanas, ya que las vamos cumpliendo y estas nos acercan al objetivo principal de vida. Ámbito personal Como todas las personas, siempre podemos ser mejores. Uno de mis puntos a trabajar va a ser mi actitud frente a las cosas, sobre todo frente a los problemas. Tengo que pensar en posibles soluciones y no ofuscarme para tratar de salir rápido de los problemas. En el ámbito académico, aunque estoy contento con mi rendimiento, siempre hay la opción de mejorar y para lograr este objetivo, voy a ayudarme de la tecnología. Voy a tener todos los recursos educativos en mi celular y dedicar al menos 20 minutos de mi tiempo para leer acerca de cualquier materia, lo que normalmente le dedicaría a cualquier otra actividad. En el ámbito familiar y social, va a ser mejorar como esposo y como cabeza de familia. Esto lo voy a hacer meditando mis actitudes que no están bien y tratando de cambiarlas. Soy bastante sociable, pero tengo que tratar de dejar una huella y el conocimiento que he adquirido en estos tiempos puede ser un buen camino para dejar esa huella aquí en el mundo. En el ámbito laboral, en mi trabajo, soy actualmente el segundo mejor evaluador de llamadas de mi centro. Este año mi meta va a ser mejorar, para la cual mi estrategia va a ser la práctica. Simplemente voy a practicar más y voy a dedicarme un poco más hasta llegar a mi objetivo. ¡Gracias!